Amiguitos y amiguitas, estamos aquí desde el mero centro de San Salvador en un nuevo programa de Conozcamos Nuestro País y ahora le traemos un icono de la gastronomía aquí en el centro de San Salvador seguramente usted ha pasado por aquí y ha dicho ¡Mamá, mira ese sol bien cholotote que está en ese restaurante! Pues ahora vamos a conocer la historia y que nos cuenten un poco de todo este montón de años desde que está aquí el restaurante Xifang ¡Acompáñenos porque esta visita va a estar chivísima! Buenas, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿La veo así como bien contenta? ¿Bien agradable? Este es un lugar chivísimo y aquí nos encontramos amiguitos y amiguitas con nuestra amiga Kit ¿Verdad que sí? Sí Ajá, mire, muchas gracias por dejarnos entrar, es que este lugar es chivísimo Usted entra y ya comienza a transportarse a otros lugares Mire, cuéntenos por favor, de verdad, ¿cómo es que inicia esto? ¿En qué año más o menos? ¿Cuánto tiempo? ¿Y por qué se quedan aquí en San Salvador? Pues tengo entendido que para China, para los chinos, ir al centro de cualquier lugar Sí Especialmente nosotros, Centroamérica, es de mucha suerte Entonces tengo entendido que mis abuelos se fueron huyendo de la guerra Y emigraron acá, que fue El Salvador No tenían ni la menor idea exactamente a dónde iban Pero pararon en el centro de Centro... bueno, de América Ajá, ajá, o sea, porque se vinieron al mero centro, ¿verdad? Mire, y entonces, de origen chino el restaurante y se llama Xi Fan ¿Y qué significa Xi Fan? Es el fonema de comer En mandarín es Xi Fan, es comer comida Ah, qué chivísimo Mire, y usted sabe si es cierto, aprovechando porque mire, es importante, amiguitos y amiguitas El intercambio cultural desde el lenguaje, del vestido, desde la cultura, de todo Pero mire, usted sabe, dicen que el mandarín es uno de los idiomas más difíciles de aprender ¿Usted sabe eso? ¿Usted sabe si es cierto eso? Sí, más o menos, sí, yo viví dos años en China y fue súper difícil, al principio doy la cabeza, pero ahí voy agarrándole uno Y mire, ¿por qué cree importante usted que un restaurante chino, de hace más de 50 años, verdad que sí, más de 50 años Que un restaurante chino siga aquí, en el mero centro de San Salvador, compartiendo, digamos, parte de la cultura gastronómica de China ¿Por qué usted cree que es importante? Es tradicional, en la familia de nosotros siempre se ha mantenido esa tradición de apoyo Entonces, desde nuestros ancestros, pues, se ha mantenido la comida Y, pues, al público salvadoreño, yo soy mitad salvadoreña, también nos encanta, así que hemos perseverado en eso Y mire, ¿ustedes tienen como la comida tradicional china, china, china? ¿O hacen alguna mezcla entre los salvadoreños, entre los chinos salvadoreños? ¿O es chino todo esto así como...? Sí, bueno, es cantonesa, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá Ajá, este, se han mantenido los sabores, los condimentos, las texturas y todo En un principio tengo entendido que fue una fusión, por eso el sol, o sea, que es un asteroide Y fue una fusión de que China vino aquí a El Salvador a demostrar lo que ofrecía de la comida cantonesa Es que miren, amiguito, esto es chivísimo, porque uno está chiquito, está mediano, está grande, está viejito Y uno ve ese sol así chivísimo, uno pasa y dice, ¿y ahí qué es? Y entonces la mamá le cuenta, ese es un restaurante bien chivísimo que está hace muchos años O sea, que este restaurante de su familia aquí es una herencia generacional Mire, cuéntenos, una invitación para que puedan venir aquí los amiguitos y la amiguita Porque esto es un lugar familiar, eso también está bueno destacarlo Puede ver que la foto de mi abuela está allá y la de mi papá también ¿Y cómo se llamaba su papá? ¿Cómo se llamaba su papá? René Juan René Juan, ¿y su abuela? Rosita Rosita, imagínense usted, es que usted entra aquí y ya se siente en familia Aquí usted va, además de saborear cosas que no son demasiado, digamos, comunes en la gastronomía salvadoreña Una amabilidad y el ambiente es chivísimo, porque usted aprende aquí de arquitectura, de historia, de cultura Y un montón de cosas interesantes para compartir en familia ¿Cuál es su plato así rockstar? El plato estrella que usted dice, tienen que probarlo sí o sí Los combinados Ajá, y cuénteme, ¿qué es un combinado? Los combinados le llevan arroz cantonés, chaomín, ensalada, papas colochas y un pan Y usted lo puede escoger si lo quiere de pollo, de bistec o si lo quiere de camarón Pero esos son nuestros estrellas Espectacular Y miren, ¿alguna bebida que ustedes tengan así tradicional y que nuestros amiguitos además puedan probar, verdad? No sé, ¿algo natural, algo así? Todas nuestras bebidas son naturales Tenemos limonadas, naranjadas, licuados de mora, zapote, piña, fresa, todo natural A nuestros clientes les encantan bastante, es nuestro fuerte Y también tenemos té chino, que es el té de jazmín y té verde Mire, usted me dijo, usted estuvo dos años viviendo en China Y entonces usted habla chino Más o menos Un poquito, un poquito Y digamos, si le podemos decir en chino a los amiguitos y amiguitas de prensita Vengan con toda su familia porque aquí les va a gustar Vengan con toda su familia Ahí le quedaría bebiendo Muy bien, entonces, ustedes vénganse en chino, en inglés, en español, en mandarín, en alemán Vénganse, por favor, porque aquí la van a pasar chivísimo Mire, muchísimas gracias, de verdad, por ayudarnos Por atendernos, porque mire, ella, que es una muchacha bien ocupada E hizo el tiempo para atendernos, porque dijo, prensita, claro que sí Entonces, si quiere usted despedir a nuestros amiguitos, haciéndoles una invitación, por favor Claro que sí, los esperamos acá en el restaurante Chipam Estamos sobre la novena avenida Sur, en el centro histórico de San Salvador El ambiente está súper chivo acá Puede caminar, parquearse y ir abajo A ver el centro, vea, todo lo que ofrece Y darse una vueltita por acá a comer, disfrutar de nuestros platillos Eso, ya nos vamos, pero recuerden, por favor, compartir este video con toda su familia Que lo pueden encontrar en el canal de YouTube de La Prensa Gráfica Y en nuestras redes sociales de Prensita, en Facebook e Instagram Esperen otro video para poder enseñarles cosas chivísimas de El Salvador Y como en esta ocasión, una cultura distinta, pero metida en el mero centro de San Salvador Nos vemos en otro video ¡Halú! Unos momentos después Estoy emocionado, estoy contento, estoy soberbio, amiguitos y amiguitas Porque aquí hay un sinnúmero de platillos, pero espectaculares Pero este, miren, este es uno de los más icónicos O sea, ustedes ya lo conocen El guantán A diferencia, y que aquí lo hacen en el momentito Riquísimo, artesanal Con ingredientes frescos Así que, buen provecho, con permiso Vamos a probarlo Espectacular